CTV Radio, la radio más cabrona del género, y la cabrona del género. Brinqué de 10 dólares, la cuenta tenerla en 10 millones de y medio. Me quieren bajo tierra porque me ven por los cielos como Aurelio. Me tratan de apagar y por eso me luzco, soportes mi brillo, no tienen remedio. The remix. Ay, piro al espejo y yo digo wow, 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 wow. Cabron, yo te entiendo, si yo fuera tú me hubieras envidiado. Yo corro en línea pero tengo el banco virado. Cabron, mantente despegado o te dejamos en el piso pegado. Me miro al espejo y digo wow, brillo más que tú y todos los que te hacen coro. Tú que vas disfruto y no estás volado. En Chicago soy Jordan y tú eres el toro. Tengo los gay, el descontrolado, el piquete se me sale por los poros. El corazón me falla una vez y tuve que mandármelo a hacer en oro. Young and rich, no pueden conmigo toto mama bitch. Sienten la presión cuando prendemos el switch. Siempre congo a mí como Lilloy en stage, wow. Diamante, baby, eh. Tu casa en mi cuello y tu carro en los pies. El banco virado como amigo falso. Hoy hice el favorito como el 23. Y yo lo leo como Messi. Yo sé lo que dan, yo sé lo que son. Haciendo tickets desde los 10. Siete esquivando enemigos y prisión. Tú no sales conmigo canción por canción. Y si te enseño en verdad lo que valgo parece que tengo una organización. Me miro al espejo y yo digo wow. Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubieras envidiado. Corro línea pero tengo el banco virado. Cabrón mantente despegado o te mandamos con Dios acostado. Tengo un pato echado pero quiero mami que van a matarme y ninguno escapa. Es cuestión de montarme y llegar donde está. Y con la curia yo paso y que descanse en paz. No tienen la fuerza y se quieren medir. ¿De qué vamos a hablar si no hay na' que decir? Les lavado diez carros en el mismo carril. Y un par de dos mis cachando en el fil. Yo soy el más duro, me lo dijo yo. No quiero millones, ahora quiero billones. Pa' apartamento si tengo mansiones. No le meto a putas si no es en trisones. Yo no compro tenis y no son Dior. No me pongo gafas si no son cartier. Tu gata me ve y se quita el brasier. Ayer estaba bien pero yo estoy mejor. Parte pa' la muerte y nosotros guardao. Los que quedan vivos los tengo a mi lado. Quieren que me caiga y yo sigo parao. Y el banco está full, digo deportao. Wow. En el banco tengo ta, ta. Y en el hotel tengo un to, to. Donde yo llego me tiran alfombra. Manin tengo to' y tú estás roto. Cabecea, cabecea. Mi ñeme en tu boca se basea. Todos los peines mi coro basea. Pa' llegar donde en mi tu cuenta se basea. Yo vengo de abajo, manin, sé lo que sé pobre. No soy presidente y me gusta ayuda a los pobres. Recogí alambre y lo vendía por cobre. Hoy la paga de diez mil, la reparto en sobre. Llévate de mi la mente maestra. El único de redes con dinero extra. Tego manda cuando no se paga alquiler. Pa'l cementerio en el caldero Lucifer. Yo me miro al espejo y yo digo wow. Wow. Cabrón, yo te entiendo. Si yo fuera tú me hubiera envidiado. Yo corro en línea pero tengo el banco vidao. Cabrón, mantente despegado. O te dejamos en el piso pegado. A los veintidós con un Richard. Se factura Flow Gunter. Seiscientos mil en el counter. Se mueven sin que el diálogo incaute. Tu envidia la entiendo como soy súper tal y tú no. You know. Que tengo los tres que mando los Spickel y el pod. Y mi primer palo y compro un aipi. La baby trago el ticket por probar el tri. Ya nos vamos de los jet blue. Ahora viajamos de los jet free. La ganga lowkey la de wow. Llevo 3-3 como Darien Deserti. Multimillonaria antes de los 20. Darí la coge fea si saco la beti. Bra. Llama. Y el. Ahora tengo todos los míos al lado. Y los malos rastros en el cuello frisado. Un jet privado le llego a todos lados. Una cuenta bancaria que yo digo wow. Gracias a Dios que donde yo llego lo dejo explotao. Del niqui cuantas veces ustedes han hablado. Y dime cuál es el que sigue pegado. En un año lo cobran lo que en dos días he gastado. Desde que volví lo tengo ahorao. Uno mueve en un dedo si le he fenoblao. Y todos estos raperos de mi rey indao. Todos estos millones mis hijos no trabajan están retirao. El rollo y el mío ninguno ha rentao. Mayor escuchó el verse y me dijo wow. Dicen que mueve pero en el clase te tienen de ronet. De ninguno me voy a esconder. Y no hay quien me destrone. Si esto no acepto siempre detecto cuál de aquí se va a caer. Con ninguno me voy a envolver. Conmigo se van a tener que joder. Me miro al espejo y yo digo wow. Wow, wow, wow. Cabrón yo te entiendo. Si yo fuera tú me hubieras envidiado. Me hubieras envidiado. Corro líneas pero tengo el banco virao. Cabrón mantente despegao. Ingenio mi rey indio. Tú sabes que son los mejores venidos aquí. Los hermanitos de la tierra. Los hermanitos de la tierra. Ahí no me hubiera un poco. El disappointing por la tierra.